Como pueden ver estamos en vivo en nuestro local, queremos hacer la invitación grande de que ya vamos a volver a jugar rol y vamos a regresar esta ocasión ya con un poco más definido, vamos a traer para ustedes la caja de inicio de Doños and Dragons, los dragones de la isla de las tempestades, una historia muy buena, déjenme comentarles que está muy padre esta caja, realmente me animé muchísimo para volverlo a traer, aparte de que está pensada para aquellos que quieren iniciar desde cero, tanto para el master que es el que cuenta la historia, como para los jugadores, entonces es un comienzo muy padre para ambos, es como, esta caja aparte viene en español, ya no le tienen que batallar tanto, la historia está práctica, si viene con un manual pequeño, donde nos va a enseñar el reglamento básico, este manual lo va a poder tener acceso a todos los jugadores, todos los que participen dentro de, tanto también como los master, como los jugadores, ya que aquí viene por lo técnico de saber como los combates, lanzar conjuros, como se tiran los gastos, por el estilo, entonces esta va a tener acceso para todos los jugadores, este siempre va a estar al alcance de todos y obviamente pues es saberlo ver, y el master tiene que ser el que se lea este manualito un poco más grueso, donde ya viene toda la historia, aquí como pueden ver las imágenes están mi padres, entonces les voy a enseñar algunas imágenes que hacen referencia a la historia de calabozas y dragones de los años 80, aquellos de, si se acuerdan de la serie animada, aquí toman muchas imágenes como referencia para interactuar, aquí más o menos se puede ver al elpo, a este presto, al mago presto y a otro, aquí nos sale la chica que esta es invisible, la que utilicen con la capa de invisibilidad, pero van a ver en este otro pues está el dragón, este dragón azul va a tener mucho peso dentro de la historia, es un gargantuan como pueden ver y aquí está el arquero, el güero, ajá, entonces aquí va, es como les digo, este dragón azul va a tener mucho peso dentro de la historia, entonces si va a estar abarcando, de que va a tratar, pues está padrísimo porque nos va a contar, ahorita que andamos donyeros, que estamos jugando todo lo que es esquir, mis doña en comand, onslord y cosas por el estilo, nos va a integrar más porque vamos a interactuar con dragones, realmente con dragones tanto para pelear con ellos como ser parte de su equipo, en algún aspecto se los cuento, entonces lo ideal de esta historia es que está pensada para que tú conozcas un poquito más de las historias de reinos olvidados que estamos manejando actualmente dentro de nuestros juegos, estamos trayendo la historia de Driss, el eljo oscuro, entonces aquí el reino, reinos olvidados es una de estas historias vastas, muy largas, son muchos personajes y todo eso, entonces aquí van a interactuar otro tipo de personajes para que los vayan conociendo, pero pertenecen al mismo mundo de reinos olvidados, a lo que quería llegar a eso, entonces aquí tu personaje, el que le vas a dar vida a tú, va a empezar desde el nivel 1 y va a ir creciendo con juego, y va ganando puntos de experiencia, sus habilidades, sus técnicas y combates, si eres mago o lanzador de conjuros vas a ir adquiriendo más nivel para poder lanzar unos más poderosos y cosas por el estilo, entonces aquí lo que vamos a poder hacer es que vamos a ir creciendo juntos con tanto el máster como ustedes en estas historias y ya, aquí para los que vayan conociendo esta caja, ya vienen 5 personajes previamente elaborados, viene un enano que es clérigo, un elfo guerrero, un paladín humano, un halfling, llamémosle un hobbit dependiendo como lo ubiques, un pequeño, bueno le dicen, si es un pequeño, pero es un roo, es un pícaro, y también vamos a tener un elfo, un alto elfo hechicero, lanzador de conjuros y todo eso, entonces como ven, las hojas ya vienen previamente llenas, ya no más para que tú llegues, le des una leída al trasfondo de tu personaje, aquí que te dice cómo hacer lo tuyo, hay más buenos, cómo hacer tuyo este personaje, poner tus rasgos, tus características para que lo adoptes y ahora tú seas este el que tú tome vida en estas historias, ok, bueno, entonces aquí lo que queremos hacer pues es obviamente con este regreso enseñarles a jugar rol, a conocer un poquito de Doños and Dragons de los diferentes juegos que tenemos, juegos de mesa, juegos de Doño en Comand, Doños Onsla que también se va a estrenar este fin de semana, que parece que es 12 o 13, ya lo vamos a estrenar aquí dentro de nuestras zonas, mesas de juego, o sea que no creo que son muchas, pero vamos a empezar a traer más interacciones, en esa parte de seguir jugando Skirmish, saludos a todos los que siempre nos son fieles como Cristian Camacho, el Nosfer Rangel, ahorita Jesús Arteaga y todos los cuates que tenemos aquí dentro del grupo, ya están probando lo que es el sazón de estos tipos de juegos, recordando viejos tiempos del Skirmish y todo eso, entonces ahorita por la invitación pues es venirse a jugar un fin de semana, relativamente pues como saben no tenemos un costo para que se cobre, pero el rol lo que si hacemos es que les pedimos una cooperación de 40 pesos, en la cual va incluido el material que se va a usar, obviamente ustedes no traen nada, o sea no es que necesiten traer algún material o cosas por el estilo, entonces aquí se les proporciona todo el equipo y también para una botanita, porque como pasamos un rato jugando pues si hace falta pues que el revuesquito, que la botanita, etc. Entonces aquí lo que queremos hacer es precisamente eso, de que vengan, se divierten, se la pasen a gusto, ahorita regresamos con Don Jones and Dragons en esta versión para rol, entonces ahorita que andamos Don Jones pues si queremos aprovechar, y ahorita de trasfondo les quería contar y les quería mostrar a este pequeño amiguito que algunos muchachones ya lo conocen, que es Bahamut, el dios dragón de los buenos, este es el que creó en los primeros días a los dragones metálicos, el de plata, el de cobre, el dorado, el cobrizo y demás, este es el dios de los buenos llamemos, porque los metálicos se llaman de los buenos, y existe una diosa que es la contraria que es Tiamat, para aquellos que la conocen es el dragón de cinco cabezas, ella fue la que creó a los dragones de colores, al rojo, al negro, verde, azul, todos esos alcajecito, esos dragones pelean de un lado y otro, para ver quién gobierna y conquista, regularmente los dioses, como en el caso de Bahamut y el caso de Tiamat, no se meten ni tanto directamente a las batallas de los demás, pero los dragones tienen un conflicto, entonces de trasfondo en esta historia nos hacen saber, que los dragones crearon una isla en la cual cohabitan, pero también surgen muchas batallas y demás, entonces los humanos llegan ahí, venir a esta isla para buscar pues regularmente meditación, refugio, todo lo irónico, y obviamente los guerreros o los que vienen con algún servicio, vamos, es como un templo el que está aquí, que es la escena de la tranquilidad, está aquí diseñado para que vengan y pues tanto vengas y te hagas tu retiro espiritual llamemos, o intervengas en alguna de las actividades dentro de, para que exista la paz y reine la armonía dentro de este lugar, entonces la isla es conocida como la isla de las tempestades precisamente por eso, entonces están involucrados los bandos de los dragones buenos contra los dragones malos, entonces aquí los, tú como el jugador que vas a participar dentro de estas historias, pues te tienes que involucrar para ganar puntos y obviamente pues ganar el favor de alguno de estos dioses, y ser beneficiar pues ya sea con un tesoro o cosas por el estilo ¿no? Entonces como ven, está padre, la trama está muy intrigante, está muy chida, es un buen regreso para nosotros que volvemos a jugar roll, aquí en el Inderikars Moctezuma, ciudad de México, para aquellos actores que se quieran venir aquí al oriente de la ciudad, aquí estamos cerca del metro Flores Magón de la línea B, unas cuantas calles, muy cerca del Deportivo Moctezuma, aquí está, aquí estamos, y vamos a estar teniendo abierto nuestro club todos los fines de semana, a partir del mediodía, y pues es para que vengan y se integren ya sea a cualquiera de estas actividades, si pueden mandarnos un mensaje de que sabes que a mí me interesa ser parte de la mesa de roll, para apartarte como pueden ver son cinco personajes, obviamente se van a hacer más mesas, pero digamos que ahorita el interés es regresar y que sea mínimo una mesa completa, que juntemos a los cinco jugadores y si no pues los que estén, no importa, porque luego se desesperan de que pues nunca coincidimos en horarios o no nos ponemos de acuerdo ¿no? Entonces aquí la cuestión es que si pueden mandar un mensajillo diciendo sabes que yo si le entro, yo le voy a participar dentro de tanto de las Skirmish, yo le voy a entrar al Omslog o yo le voy a entrar al Roll, eso va a ser todo lo que vamos a abarcar los fines de semana ¿va? Entonces la historia, bueno la idea es que ahorita ya regresando un poquito más a nuestras actividades ya presenciales, ya vamos a tener más movimiento, los invito a seguir nuestra página de Facebook, por el canal de YouTube, el Endericars Montezuma Ciudad de México ahí los invitamos a que vean pues todo lo que son las actividades a grandes rasgos de lo que manejamos, de nuestros integrantes de nuestro club, les recordamos que principalmente somos un club de jugadores y coleccionistas, entonces es la idea de que ustedes salgan, desempolven sus cosas, sus figuras, sus miniaturas, sus cartas y se vengan a jugar, recordemos que aquí la vieja escuela o la old school es la chida, la picuda, si los chavos no quieren participar pues déjenos dormir ahí en su teléfono que se queden las horas babuceando en las redes sociales, ustedes vénganse a interactuar, dejemos también descansar un poquito a la familia, vengan con los compas que tenemos todo en común para seguir conviviendo con ustedes y pues obviamente pasar ratos muy padres, entonces nuevamente les hago la invitación a que vengan y se integren a nuestras mesas, ahí está regresando con lo que es el rol de doños and dragons, los dragones de la isla de las tempestades, y ya después vamos a darle paso a lo que es la siguiente caja, el kit esencial, este que ya está un poco más avanzado, se atrae más cosas, más reglas, está un poco más amplio que la versión sencilla, pero vamos a empezar con esta para aquellos que quieren pues ahora sí que empezar a jugar, que no saben cómo, que quieren lanzarse y como me dicen muchos amigos, sabes que pues si me integro a tu mesa pero yo quiero jugar con mis compas en otro lado y todo eso, la idea de esto es que aquí te enseñamos a manejar la caja y en un momento dado pues si la quieres adquirir, pues también con nosotros pues se la podemos acercar, aquí está, tenemos más disponibles de esta versión sencilla, la otra del kit esencial está ahorita está agotada con nosotros posiblemente después, entonces si les llegara a interesar pues las tenemos disponibles las dos, están en español que es una gran ventaja, la primera caja del kit esencial venía en inglés, entonces ese era el detalle, ah ahí está, ese era el detalle que luego dicen, es que yo quiero jugar con mis hijos, con mis sobrinos y todo eso, entonces hay maestros que quieren llevar esta actividad a las escuelas, dicen pero es que luego está en el idioma y eso es medio engorroso, o sea sí, pero ahorita ya no puedes tener peros porque ya viene en español, ya más sencillo, las hojas pues ya realmente es un nivel muy 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 básico, ya está muy este, ya vienen llenas, ya no tienes que sufrir, aquí nada más del lado, de atrás de la hoja viene el trasfondo, para que conozcas los motivos para que impulsó a este personaje a lanzarse a la aventura, que son los motivos que tiene para ir a formar grupos, ir a cazar monstruos y todo por el estilo, entonces aquí lo puedes lograr desde cero, y los que aquellos que siempre han querido, les ha llamado la atención, dicen es que yo quiero dirigir mis propias mesas, quiero ser yo el que el máster, pues miren, son dos manuales pequeños, obviamente los que ya son máster de antaño, saben que son librotes y el libro del libro del libro, entonces si quieren más aventuras, cada cierto tiempo sale una edición nueva, con lo cual vienen por libro de jugador, libro de monstruo, libro de máster, entonces es un poco más amplio, entonces pero pues si se quieren ustedes adentrar poco a poco, paso a paso, pues esta caja de inicio, miren nada más esto es lo que se tiene que leer, el máster obviamente tiene que darle una ojeada a los dos, para saber de qué trata, pero los jugadores nada más tienen que enterar de lo que es el reglamento, para que este, el reglamento, este, para que sepan pues lo básico, conocer lo que es el movimiento, los ataques, si son los salvadores de conjuros, magos, oficeros, todo eso, pues cómo se usa, cómo es la zona de daño, cuánto afecta y todo por el estilo, entonces aquí viene muy bien detallado, explicado de una forma sencillísima, les digo que nosotros que ya tenemos experiencia jugando juegos de rol, pues prácticamente les puedo decir que está muy muy fácil, nada que no se tarden, si ustedes van a abrir la mesa, la caja junto con sus compañeros, pues yo creo que unos 20 o 30 minutos se van a tardar exageradamente una hora en entenderle cómo está la onda, y ya pueden jugar, este es el objetivo de estas cajas, para que ustedes sean los que puedan ya, pues pasar el rato, y obviamente pues la inversión lo vale, lo saca, lo disfrutas, lo que yo siempre les he sugerido, como cuando lleguen estas hojas o las que vienen blancas, pues que les saquen copias, porque precisamente ahorita pues tú dices voy a jugar con estos amigos, estos compadres que tuvieron tiempo, pero a veces resulta que uno no viene, hay que suplirlo, pero el otro ya no quiere aflojar lo que traía y cosas por el estilo, entonces tienes que hacer un personaje nuevo, o vienen jugadores nuevos y tienes que volverlo a llenar, entonces para que no se te pierda tu hoja original, porque nomás viene una, yo siempre les he sugerido que saquen copias, las tengan así ahí listas, y así se integra un jugador nuevo, o vuelven a empezar, o empiezas una mesa nueva con alguien diferente, pues ya está listo para que no te afectes, obviamente pues háganlo previamente, no a la mera hora, viendo con quien sacar las copias, entonces aquí es una sugerencia que yo les doy, viene con un paquetito de dados, son siete dados polídricos, que son de las siete, bueno, viene seis, yo ya le metí el séptimo, porque nos faltaba el de porcentaje, es el único que no viene dentro del paquetito, pero ya se lo metí, realmente no es necesario, porque ya lo que estuve leyendo no lo vas a ocupar, pero los demás sí, entonces, pero tenemos para que se viera bonito los siete, yo se los puse, ¿no? Estos son los dados que van a utilizar todos los jugadores, los masters, y van a estar tirando con ellos, aquí se tira, regularmente se puede con un dado de 20, 20 caras, más el bonus que tú tengas en la habilidad que vayas a utilizar, se tira y se va, ya el daño se realiza con diferentes dados, que puede ser el de 6K, el de 4, dependiendo, el daño que le vas a hacer al oponente, o en este caso a las criaturas, y está buenísimo, porque realmente van a haber monitos que van a estar usando, en lo padre de esta caja, ahorita que les digo, para la banda de aquí de leyenda y caras, los que quieren jugar, o que se van a animar a jugar, está padrísimo, porque vas a tener la oportunidad de no ser un dragón para jugar, porque muchos de ellos ya quieren ser dragones y jugar, no porque realmente ellos son independientes, o sea, no van a integrarse, pero sí vas a poder interactuar con ellos, tanto a favor como en contra, vas a poder entablar una relación en ambos casos, y los dragones van a estar muy presentes, esta es la historia que me llamó muchísimo la atención, y también vale la pena por ahorita que es el regreso del rol aquí en leyenda y caras, pues está buenísimo, porque así aprovechamos y matamos dos pájaros de un tiro, y van a poder, pues de cierto modo, saber un poquito más de estos dragones, les digo, me faltó el Tiamat, a ver si luego me lo prestan mis amigos que lo tienen, para que conozcan los dos bandos, inclusive estos amigos también pueden jugar en el Skirmish, acuérdense que todos tienen su tarjeta, entonces aquí jugar con el dios dragón o con la diosa de los dragones Tiamat, pues imagínense que padre y que monstruosidades van a ser si estos son los meros, meros picudos, en tamaño pues simbólicamente pues este es el tamaño que serían, después ya hablaremos un poquito más allá porque también aquí nos habla de diferentes dragones, dentro de la historia del rol, desde una cría de dragón hasta un dragón ya adulto, veterano y toda la cosa, entonces aquellos que querían pues en cierto modo integrarse con dragones, pues ahorita es el momento de que los conozcamos de otra manera y pues estén aquí presentes en nuestras mesas, vale, entonces cualquier duda, comentario y demás ya saben que se los estamos aclarando dentro de nuestra caja de mensajes, tanto de la página de Facebook como del canal de YouTube donde vamos a estar repitiendo este en vivo que tuvimos, les digo si ahorita pues quisimos hacer este en vivo en la página precisamente para invitar a más amigos a que se integren, tenemos varios grupos en los que pertenecemos, tenemos principalmente aquí en la página la pueden encontrar, el grupo de Skirmish para que se integren aquellos que quieran jugar en cuestión de combates en miniaturas, aquí les hacemos la invitación y también pues por eso queríamos que nos vieran y supieran un poquito más de cómo lo estamos manejando, pues eso sería todo amigos, cualquier cosa pues mándenos un mensaje, recordemos que ya el rol está aquí, el Lomsters está aquí, ya está a punto de estrenar mesa también, ya tenemos todo dominado, están los vídeos donde los invitamos nosotros a que se integren y también pues futuramente ya estaremos hablando de torneos, viene muy duro lo que es el Dungeons & Dragons aquí en Legendary Cars, para que no digan que nada más se nos ocurre revivir juegos que ya no existen, no, 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 hay que darle un seguimiento y va a haber pues algunas regalillos, sorpresas para todos los que se integren, por eso nuevamente las puertas y las inscripciones están abiertas para que aquel nuevo integrante que quiera ser parte de nuestra comunidad de jugadores lo pueda hacer, y ya saben no hay mucho rollo, mucho requisito, nada más que sean un poco constantes y no nos fallen cuando pues por ejemplo vamos a estrenar eventos o juegos así pues estén pendientes, ¿no? entonces vuelvo a repetir, Dungeons & Dragons vamos a manejar lo que es Skirmish, Omslag, Command y ahorita Roll y arrancamos con este, esta caja que ya les mostré, vamos a estar aquí, también cualquier cosa que quieran nosotros adquirir con nosotros pues lo van a poder hacer, y si se quieren poner rudos y ver bien violentos con sus rasgones saquen este, no hay falla, también está aquí y los está esperando por si se lo quieren dar un hogar, se lo pueden llevar, a lo mismo que este amigo está disponible de momento ahorita en tienda, ¿vale? si lo quieren adquirir, aquí está, y listo para que aparezca en los combates, tal amigos como siempre fue un placer, cualquier duda y comentario como les digo los podemos atender directamente aquí en nuestra caja de mensajes, de cualquier lado donde ustedes nos estén viendo, compartan en sus comentarios, ahorita que por ejemplo los que si se han integrado al grupo de miniaturas con la finalidad, saquenle provecho a los juegos de mesa, estos juegos de mesa de Dungeons & Dragons recuerden que las miniaturas valen, pueden hacer presencia en el Skirmish, si les hace falta la tarjeta la tenemos en el grupo de Dungeons & Dragons, juegos de miniaturas de o con miniaturas, ahí búsquenlo, somos el único de miniaturas me parece, hay muchos roleros, no les niego que no haya más, pero en cuestión de miniaturas parece que somos los únicos, ahí están todos los archivos, los PDFs, los pueden bajar, y si tienen algún problema pues con gusto se los compartimos bien en box para que no batallen, entonces es que si quieren transformar sus miniaturas lo pueden hacer, también de Comand, también Comand se puede ya transformar al Skirmish y también podemos jugar Comand, no te escapas de que aquí juegas, vale, pues como siempre fue un placer, mi nombre es Fernando Maciel y los estoy esperando aquí en Leyenda de Cards, cuídense mucho, hasta pronto, ¿qué le dices hasta pronto? ¡Dímelo! Sincronización Andrea O'Connor Sincronización Andrea O'Connor